En escena ha quedado precisamente lo que viene enseguida. Él nació en Villarica, Paraguay, considerado a nivel internacional uno de los más viciosos intérpretes de arma paraguaya. No se olviden que Paraguay es prácticamente el seno reconocido internacionalmente como la cuna de este instrumento. Celso Duarte inició su carrera artística a los 16 años, con más de seis décadas de carrera. Ha representado al arma paraguaya en escenarios y poros en países americanos, europeos y asiáticos. Ha representado el arma paraguaya en varios festivales, encuentros y congresos internacionales. Es mucho en la historia de Celso Duarte quien inmediatamente aparecen de ustedes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.